Estamos aquí entrenando, llevamos como 9 kilómetros. Estamos a 15 días de ir a correr a Ultrawatchee, este evento, miren, esta corría hace dos años, cuando fue mi segunda carrera de trail. Vamos Karen, vamos Walter, por acá, por acá, vamos, vamos. Esta ruta es rumbo al Cristo, el retorno, pero empezamos desde por allá atrás. Mami, está chido por acá, está bonito el paisaje, aunque está ahí, no. Sí, es lo mismo. Vamos. 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 Gracias.